Aquí estamos de nuevo con un nuevo capítulo de Aporta o Aparta, el podcast de marketing, de publicidad, de comunicación y de cosas de la vida en general, y de diseño web. Y precisamente esto es lo que vamos a comentar hoy, un poco de diseño y desarrollo web. Porque sí, hoy hablaremos de los CMS. Ahora tocaremos lo que es un CMS, pero en general vamos a ver cuál es la mejor manera de enfocar la construcción de una web para tu negocio. Así que, ¡vamos allá! Bueno, para hablar de los CMS tenemos aquí con nosotros a nuestro amigo José Mendoza. Hola, José. ¿Qué tal? Hola, ¿qué tal, Albert? Han pasado muchas cosas. Han pasado cosas, han pasado cositas. Han pasado muchas cosas, ¿eh? Ha llovido, ha llovido desde el último podcast. Sí, sí, sigue lloviendo. Sigue lloviendo, sí, de hecho sí. Bueno, nosotros ya hicimos un podcast que hablábamos de web. En ese caso hablábamos de WordPress, si no recuerdo mal. Correcto, sí, sí. El tan amado y tan odiado por unos y por otros, ¿no? Efectivamente, el omnipresente WordPress. Y tocamos el tema de los plugins importantes, que era lo interesante para construir una web en WordPress. Hoy vamos a abrir un poco más el aspecto de CMS y vamos a tocar o vamos a hacer una pequeña comparativa de los que existen, de qué implican y qué es también un CMS y qué es lo que deberíamos tener en cuenta. Claro. Si quieres, podemos empezar definiendo, ¿no? Lo que es un CMS. Claro, bueno, como las siglas lo dice que es el Content Management System, básicamente de lo que se trata es de un sistema, una plataforma que nos va a permitir gestionar contenido. Evidentemente, esto abre un montón de posibilidades más para las personas que no tienen conocimientos técnicos sobre la programación, ¿no? En agencias como la nuestra o la loan, es verdad que ayuda muchísimo porque todo el equipo puede, en este caso de marketing, hacer uso de la herramienta sin necesidad de tener estos conocimientos. Entonces, también a nosotros como desarrolladores nos quita muchísimo trabajo, permitiendo que todas las partes puedan hacer su función de una manera más eficiente. Correcto, sí, sí. Es una manera de gestionar los contenidos de manera práctica. Correcto. Y existen, bueno, muchas plataformas, como la que hemos comentado, el archiconocido WordPress, que se ha hecho como dueño del mundo, que hay datos del 65% de la porción de mercado. Correcto, correcto. Tiene WordPress actualmente. Pero no es el único, ni mucho menos. Y depende de para qué quieras la web, pues puedes usar unos y otros. Correcto. Un poco más adelante en este podcast os haremos un poco una comparativa o que nos des un poco tu opinión sobre los que tú conoces. Con gusto, mi humilde opinión ahí estará. Claro, claro, claro. Bueno, antes de adentrarnos más, quería comentar el tema de, a ver, los maestros cerveceros de este país que escuchan este podcast, que seguro que son muchos, a ver si nos patrocinan, porque a nosotros nos gusta hacer el podcast con una cervecita y no podemos mostrar marcas que nos patrocinen. Entonces, pues, animaros, mandarnos unas cajitas, que si es que tampoco queremos mucho. No, no, no. Con esto ya estamos contentos. Un par de cajas y listo. Un par de cajas y ya está, y nos da para un podcast. Sí, sí, claro. Vale. Bueno, dicho esto, pues, nada, ¿qué CMS tú conoces? Claro. ¿Y por qué los recomendarías, cada uno de ellos? Si quieres ir comentándolo así un poco como... Claro, muchas gracias. Pues mira, como todo en la vida, todo tiene sus pros y sus contras, ¿no? Entonces, igual en el mundo de los CMS, en este caso, se tiene que tener muy claro lo que uno quiere hacer o cuál es el objetivo de la web, como tú bien comentabas, para poder seleccionar o hacer la mejor selección. Evidentemente, ya en este momento de la vida, todos los CMSs te van a permitir hacer o salirte un poco de esa línea, ¿no? Pero sí es verdad que algunos se especializan muchísimo, ¿no? Hablamos de WordPress porque es el más quizá versátil y también la curva de aprendizaje es mucho más plana, ¿no? O sea, digamos que cualquier usuario a priori puede entrar y empezar a usarlo sin complicarse la vida. Pero también tenemos PrestaShop, por ejemplo, que ya es un poco más enfocado a lo que es la resolución de comercio online. Tenemos Shopify, que es la misma historia. Y luego, un poco más parecidos a lo que es WordPress, pues tenemos Drupal, ¿no? Que la curva de aprendizaje es más alta, que evidentemente tienes que tener ciertos conocimientos de programación a priori si quieres tocar mucho de lo que es el core, pero que también tiene sus ventajas, ¿no? Que es más flexible, que puedes meter más código, etcétera, etcétera. Evidentemente depende mucho de lo que tú quieras lograr y lo que quieras hacer para escoger o hacer esta selección, ¿no? Si te vas a enfocar puramente al controlar stock, a hacer una tienda, bueno, a lo mejor se te tiene que abrir la puerta de lo que son los CMSs ya más enfocados a lo que es comercio online, ¿no? PrestaShop, Magento, Shopify, etcétera. Y luego en este mundo también tienes que tomar en cuenta que estos CMSs también pueden ser en la nube o puedes tú instalarlos en un servidor propio. Entonces aquí es donde se empieza quizá a complicar y donde tú como pues un cliente que es una persona que solo quiere poner su negocio y vender online, ya te empieza a abrir un montón de preguntas, ¿no? Y luego es que oí que la otra vez cuando iba en el bus, pues uno hablaba de PrestaShop. Y ya te quedas con que este es el mejor y que no hay otro, ¿no? O porque un colega usa y a veces no vemos más opciones si nos cerramos solo a esta que conocemos o a esta que oímos y no abrimos ese abanico, ¿no? Entonces creo que es importante sobre todo que creemos y sobre eso ver la gama de opciones que tenemos a disponibilidad. Correcto. De hecho, tú has dado en un punto que me parece interesante, ¿no? Que ya comentamos en el anterior podcast que hablamos de web y es fundamental repetirlo, que es primero que todo antes de lanzarte a hacer una web, piensa para qué la vas a usar y cómo la vas a administrar. De entrada, estamos hablando de CMSs, pero primero igual tienes que plantearte si vas a cambiar los contenidos de esta página. Correcto, sí. Y también algo que creo que es muy importante es que cuando tú ya tienes muy claro lo que va a ser el modelo de negocio, cómo funciona y todo el flujo incluso, a veces tienes que plantear si realmente necesitas un CMS, porque muchas veces cuando, porque básicamente el CMS sí es verdad que tienes una flexibilidad, pero en esa flexibilidad tampoco te puede salir tanto, ¿no? A lo mejor ya tiene una forma de hacer su flujo de compra o ya tiene su forma de hacer ciertas cosas que no puedes cambiar o que cambiarlo va a ser bastante invasivo para el mismo CMS, entonces a lo mejor tendrás que optar por otro tipo de soluciones, ¿no? Como bien decimos, si ya tienes muy claro cómo tiene que ser el flujo y demás, pues bueno, tendrás que tirar de otro tipo de soluciones. Exactamente, al final una web no deja de ser un espacio virtual y como cualquier espacio lo tienes que administrar. Si tu espacio virtual solo quieres poner, pues nada, un cartel que ponga el contacto de tu marca, pues igual entonces no necesitas un CMS. Claro, y que es válido también y que también puede funcionar, incluso mejor que tener montado ahí. Exacto, te va a durar más, va a ser más seguro, ahí no vas a tener ningún tipo de problema de nada y bueno, te va a durar aquí eternamente prácticamente, ¿no? Sí, 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 claro. En cambio, claro, a la que entramos en CMS es cuando ya estás hablando de un espacio que tienes que gestionar, como tienes una tienda online, pues una tienda online como una tienda física es exactamente igual, tienes que revisar el stock, tienes que cambiar los productos, tienes que cambiar el escaparate, las ofertas, todo esto requiere de una administración. Entonces aquí es donde los CMS entran en juego. Estamos hablando del modelo de negocio más común y entendible para todos que es el comercio online, el comercio electrónico, pero hay muchísimas más, el tema de las reservas online, el tema de los membership sites, bueno, infinitos, infinitos modelos de negocio basados en un espacio online, ¿no? En un espacio web. Y que realmente todos los CMS ya tienen una solución ad hoc a ese tipo de modelo de negocio, o sea que realmente tampoco hay mucho que inventar, nuevamente a menos que realmente tu proceso ya esté muy, muy trabajado, ¿no? Y requiere cierto flujo para que tus clientes tengan otro tipo de experiencia, ¿no? Si no, realmente ya en cualquier CMS puedes encontrar una solución paralela, ¿no? Correcto. Con lo cual, para resumir y poner la línea de dónde son necesarios los CMS y dónde no son necesarios, yo diría, a ver si estás de acuerdo, que mientras que tu modelo de negocio sea más o menos común con su diferenciación, con sus particularidades, como todos deberían tener, ¿no? Pero que es un modelo de negocio que ya se ha hecho antes, de manera similar, entonces un CMS te puede funcionar. Correcto. Si tu modelo de negocio es algo muy particular que tiene que funcionar de una manera muy determinada, entonces te tienes que plantear un desarrollo de web a medida. Correcto, claro. Y en ese mismo ejemplo que tú comentas, hablemos a lo mejor ya de grandes marcas, ¿no? Evidentemente una marca potente a lo mejor no irá hacia este tipo de CMS porque primero ya también viene un tema más delicado que es la seguridad, que hay que tomarlo en cuenta y luego vienen procesos que ellos quieren madurar a su propia forma, ¿no? Efectivamente. Entonces que evidentemente tú al jugar con 11 meses ya vas a ir con estas reglas. Y como decíamos, al ser flexible, sí puedes salirte un poco, pero tampoco tanto, ¿no? Claro. Si no puedes ser tan disruptivo ni tan creativo como uno quisiera. Claro, claro. Por poner un ejemplo muy evidente, Amazon pues es una tienda online o es un marketplace, pero evidentemente no está usando un WordPress o un Prestige. Claro, está hecho a su medida. Desarrollo a medida porque tiene una cantidad de procesos totalmente personalizados, unos espacios para cada uno de sus vendedores, herramientas de marketing, bueno, es un mundo dentro de los marketplaces. Correcto. Y luego la otra parte, o la otra cara de la moneda es la información que tú quieres ver como dueño de esa plataforma, ¿no? Evidentemente en este ejemplo de Amazon les será más interesante sacar otro tipo de información que solo el tema de, pues, cuántas ventas hice, ¿no? O cuántos mínimos de ventas. Y ellos tienen un análisis que necesitan herramientas y también que esos datos pues les puedan dar esa información ejecutiva para tomar decisiones y demás. Claro. Entonces la gente se preguntará, entonces, si es tan positivo desarrollarlo a medida porque lo puedes hacer a tu gusto totalmente, ¿por qué no todo el mundo lo hace así? Bueno, por un tema muy fácil. La cartera. La cartera. La cartera. Que es que, claro, desarrollar una web de un calibre importante, bueno, estamos hablando de un monstruo como Amazon, pero no hace falta irse tan lejos. No, no. Desarrollar una web a medida y ya necesitas un equipo de programadores, de diseñadores, tienes que tener, hacer pruebas, hacer una serie de procesos que son muy costosos. En cambio los CMS son, digamos, sistemas ya montados predefinidos para que funcionen. Sí, sí. Correcto. Entonces te ahorran muchos problemas. Sí, ya tienes una base. Sobre esa base tú ya empiezas a construir, pero tampoco te puedes salir de... Exacto. Bueno, tienen sus pros y sus contras son mucho más baratos. Están probados para que funcionen, pero te tienes que amoldar a sus funcionamientos. Correcto. Correcto. Sí, yo creo que está bastante claro cuando uno necesita o cuando uno no necesita este tipo de soluciones. Exacto. Bueno, dicho esto, pues vamos, si quieres, a repasar. Yo tengo aquí una lista de los principales CMS y la cuota de mercado que ocupan y puedes comentar un poco lo que te parecen y los pros y los contras de cada uno de ellos según tu punto de vista, ¿no? Excelente. Empezamos por el archiconocido y nuestro gran amigo WordPress. Nuestro gran amigo WordPress. Tocando un poco el tema de la seguridad, aquí en este caso principal de WordPress, pasa, o yo haría la analogía un poco con lo que pasaba mundialmente con Apple, ¿no? Todos decían, es que iOS no tiene virus, ¿no? Todo lo que es el sistema de Apple. Y es verdad que esto pasaba porque al no ser tan popular, pues es más difícil que la gente que tiene un fin malicioso, pues quiera hacer un virus o algún tema para dañar el sistema. Esto pasa con lo mismo con los CMS. Al ser tan popular WordPress, evidentemente va a estar más expuesto a ataques, ¿no? La gente está más buscando, bueno, a nosotros nos llega a pasar y nosotros ya tenemos mecanismos de defensa ante ese tipo de ataques, ¿no? Pero algo que nos pasa muy seguido es que a veces tratan de hacer ataques de fuerza bruta, ¿no? Entonces ya lo tenemos capado para evitar ese tipo de ataques, pero que a muchas personas este tipo de vulnerabilidades les puede pasar, ¿no? Si tú tienes un WordPress ahí que tiene hace cinco años que no lo actualizas, te puede pasar, ¿no? Y bueno, se pueden ver comprometidos tus datos, tu información, directamente que tu sitio, pues, se rompa. Entonces, WordPress para mí es el champion, pues nuevamente viene de una curva de aprendizaje muy corta, muy pequeño. Puedes empezar a tocarlo desde el momento cero, pero bueno, tienes todos estos riesgos, ¿no? Que te puedes enfermar de pluginitis aguda, crónica. Sí, peligroso. Sí, sí, agregar al plugin y así cargar un montón. Que bueno, también cualquier persona puede hacer plugins. Entonces, tampoco te puedes fiar de que todas las personas lo hayan hecho con un proceso adecuado. No todos, evidentemente, son empresas tampoco. Entonces, tampoco puedes pedir garantías. Y luego que también hay mucha, mucha, mucha piratería, ¿no? Claro. Es decir, que hay mucho plugin que es liberado ya. Que te lo dicen, bueno, pues, es de pago, pero mira, aquí está la versión free. Bueno, y esa versión free a lo mejor tiene código malicioso que después te puede causar un daño colateral. Claro. Entonces, definitivamente, esa misma popularidad, pues, a veces hace que tenga todo este tipo de problemas. Efectivamente, estoy bastante de acuerdo que, como pros, resumiendo, yo diría que es muy popular, es muy fácil de usar, es muy, muy, muy versátil porque WordPress que viene de los blogs y se puede convertir en prácticamente lo que tú quieras. Es decir, es hacer auténticas virguerías con sus limitaciones, obviamente. Pero, como contras, pues, bueno, que la gran popularidad que tiene, pues, hace que pueda ser fruto de más ataques, ¿no? Claro. Eso tampoco significa que si tienes un WordPress te vayan a hackear. Pero sí que es verdad que no es el sistema que usarías, por ejemplo, si te viene un banco o un gobierno a hacer una cosa que trate con datos de alta sensibilidad. No usarías WordPress. Claro, claro, claro. Sí, sí, hay que tener muy claro eso y, sobre todo, pues, estas limitaciones que tú bien comentas, ¿no? Plugins, tema de facilidad, pero, bueno, con su reserva y con el tema de la seguridad, que es muy delicado, dependiendo del tipo de negocio, sobre todo. Exactamente. Vale, pues, el segundo que tenemos en la lista es el Shopify. Perfecto. Un tema muy interesante. Sí, sí, sí. Un tema muy interesante porque aquí viene esta nueva bifurcación entre las decisiones que debemos de tomar una vez que decidimos sobre qué CMS queremos trabajar. Shopify, pues, está en la nube, ¿no? Esto no es como que yo me bajo mi WordPress, lo instalo en mi servidor y lo publico. Esto ya estás jugando con una empresa que tiene la herramienta en la nube y que tú vas a alojar tu comercio electrónico ahí. Bueno, pros y contras. Evidentemente, si tú en algún momento quieres migrarte de esa plataforma, pues, no te lo puedes llevar, ¿no? No te puedes agarrar y decir, o te puedes llevar tus datos, ¿no? O sea, te dan herramientas para que tú puedas exportar esos datos y demás, pero luego será tu problema cargarlos. Claro, todo el funcionamiento de la plataforma se queda en la plataforma. Exactamente. Sí, sí, esto es como rentar una casa, ¿no? O sea, al final no te la puedes, no puedes llevar los cristales o la puerta, o sea, esto se queda, esto se queda y tú te llevarás solo tus pertenencias. Claro, y otro tema que es que Shopify, pues, tiene un precio. Claro, claro. Es lo que tú dices, esto es un alquiler de una plataforma, con lo cual si tú quieres jugar con esta plataforma, tienes que pagar. Siempre. Claro, claro. Siempre tienes que pagar. Entonces, hay gente que dirá, no, no, yo no quiero pagar, yo quiero tenerlo hecho para mí y una vez esté pagado, pues ya no lo quiero pagar más. Perfecto, pues entonces no vayas a Shopify. Así es, así es. Busca otras alternativas como puede ser WordPress o como puede ser PrestaShop, que ahora llegaremos también. Sí, y es aquí donde me paro de nuevo para decir esto mismo, ¿no? Que muchas veces nos vamos a estas opciones porque las escuchamos, o evidentemente también el tema del branding que ha hecho cada, y de marketing que hace cada CMS para que las uses, pues te puede dejar esa idea de que son los mejores, pero a veces investigando un poco te das cuenta que precisamente lo que tú dices, oye, pero sí, pero si ya lo pagué y es mío, ¿no? No, 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 o sea, aquí en las litras pequeñas dicen que vas a tener que estar pagando por el resto de tu vida. Claro, claro, claro. Entonces hay que tenerlo en cuenta también. Sí, es verdad que Shopify se está haciendo muy popular y que es muy amigable también el sistema que ofrecen para administrar una web, que a veces puede ser un poco tedioso. También es verdad que yo esto no lo he vivido directamente en mis carnes, pero he leído que es muy bueno el soporte técnico que tiene y la información, la documentación que tienen. Sí, bueno, pues nosotros tuvimos un caso con un cliente que tenía precisamente Shopify y realmente, el igual que WordPress, al ser herramientas tan populares, tú te metes a internet, googleas lo que sea que necesites y seguramente alguien ya lo tiene solucionado. Y normalmente lo que da más confianza en caso de Shopify es que cuando tú lo googleas te lleva a su página principal, o sea, te lleva a las personas que hicieron la plataforma a su soporte, te está dando la información de primera mano y que ya va a venir con buenas prácticas de cómo manejar ese tipo de situaciones en el escenario que estás teniendo. Correcto. Entonces te da muchísima confianza siempre. Correcto. El tercero que nos encontramos en la lista es Wix. Wix, Wix. Bueno, a mí este no me gusta en particular. Sí, bueno, este se ha hecho muy popular en los últimos años por un tema de que, digamos, es muy amigable construir el constructor visual que tiene, ¿no? Es muy fácil de usar. Pero sí que es verdad que nos hemos encontrado que tiene, bueno, investigando en Wix, que tiene ciertas limitaciones. Ya, bueno, sí, sí. Normal. Por el tipo de herramienta y demás también no puedes tocar más de lo que, evidentemente, si ellos están ofreciendo que puedes mover un poco cositas y demás, pues es lo que puedes hacer realmente con sus limitaciones y sus módulos. Sí, yo creo que el tema principal de Wix es como esta ola de marketing que se hizo, que es bastante popular, como tú bien dices, y vendiendo también esta facilidad de arrastrar elementos y ya tener una web, ¿no? WordPress, Shopify tienen estos mismos builders para construir tu web, pero es verdad que eso no te garantiza que la web va a ser bonita. Claro, ¿no? De ninguna manera, ¿no? Exacto. Porque yo he visto aberraciones en Wix que dicen, ¿cómo hicieron esto? No, claro, claro. Es que parece que es tan fácil que cualquiera lo puede hacer. Y sí. O sea, te dan las herramientas para hacerlo sin necesidad de dominar el código, pero luego el buen gusto de cada uno, ahí Wix ya no se mete, ¿no? Sí, sí, sí. Exacto, exacto. A veces, pues, es un arma de doble filo esto. Claro, claro, claro. Si uno se viene arriba y siente ahí que es el dueño del internet. Sí, sí, sí. Exactamente. Esto es fácil y se puede complicar. Sí, esto, como tú bien dices, también creo que tiene una buena base de soporte en lo poco que yo he tocado Wix. Ya es un tema personal que no me gusta precisamente porque a lo mejor a mí me gusta más tocar, tocar un poco más a fondo la herramienta y, o sea, a priori no te permite tanto, ¿no? Sí. Incluso Shopify, bueno, cuando hemos tenido que hacer configuraciones con herramientas de marketing y demás, te permite entrar a todos los templates, a todas las plantillas. O sea, realmente tienes una profundidad con la herramienta bastante alta, ¿no? Sí, Wix podría ser una buena herramienta si tú quieres una web corporativa, quieres hacer un porfolio muy sencillo de tus trabajos, pero sí que es verdad que me atrevo a decir que tampoco es tan versátil como WordPress. Ya, claro. ¿Si puedes convertir un Wix en una tienda online? Sí, poder, puedes, pero no sé yo hasta qué punto el flujo tendrá la confianza o la solidez necesaria si tú quieres plantear un negocio a una media escala. Si quieres vender una cosilla, vale, pues entonces quizá te sirva, pero con unas perspectivas de negocio ya de crecimiento quizá Wix se te vaya a quedar corto muy pronto, ¿no? Actualmente, a veces el negocio va madurando, ¿no? Y el cliente tiene nuevas necesidades que uno tiene que solucionar, ¿no? Especialmente nosotros tenemos que hacer muchos cambios en las webs. Las webs maduran, a veces se necesitan nuevas herramientas que tenemos que desarrollar, etc. Y este tipo de soluciones, pues evidentemente, al ser tan abiertas, están dirigidas para un mercado, pues general. Entonces nadie va a decir, ah, pues sí, mira, déjame, te hago este proceso como tú quieres o esta cosita como tú lo necesitas, ¿no? Esto es de, mira, pues así es y así se come. Y también es importante decir que eso también está en la nube. También es un servicio en la nube, entonces hay que pagar religiosamente cada mes, ¿no? La cuota que tú consideres y... Sí, hay un programa, una parte gratuita de Wix. Correcto. Creo que, bueno, tienes que... Bueno, ahora no recuerdo exactamente, pero tienes que jugar con una serie de restricciones. Claro, sí. No recuerdo si de dominio... Dominio, sí, el dominio ya no te lo dejo. O incluso pone una marca de agua de Wix. Puede ser gratis, pero tienes que pasar por el tubo de... Ya, bueno, si lo pillas gratis este, por ejemplo, ya es para un tema de prácticas profesionales, ¿no? Porque realmente ya de cara a un cliente esto ya te da mucha desconfianza. Que no tenga tu dominio y demás. Claro, claro. Entonces hay que tenerlo en cuenta. Correcto. Luego, a partir de aquí, la lista se empieza a difuminar un poco porque ya empezamos a entrar en herramientas que no son tan conocidas. No hace falta quizá entrar en todas ellas porque hay algunas que ni siquiera las hemos tocado porque son muy minoritarias o prácticamente en desuso, como Dreamweaver, ¿no? Ya, claro. Sí, sí. Bueno, exacto. Entonces ya no vale la pena, ¿no? Quizá de esta lista las que son más conocidas o más interesantes de comentar son Drupal y PrestaShop. No sé qué opinas de estas dos. Bueno, Drupal a mí me gusta, pero sí es verdad que tiene este proceso. Bueno, nosotros también hemos trabajado con Drupal y a nivel de interfaz de usuarios es un poco más... Como que no es tan fácil de encontrar las cosas, ¿no? No es tan intuitivo y demás. Ya. Pero a nivel de desarrollo, sí, al ser open source también la plataforma, o sea, código abierto básicamente, esto te deja a ti como desarrollador. Si lo tocas, pues ya poder tú hacer prácticamente lo que gustes, ¿no? Pero sí es verdad que de cara al usuario puede ser muy engorroso y puede echar mucho para atrás. Precisamente yo creo que cuando salió, cuando nacieron estos dos principales que ha sido WordPress y Drupal, WordPress salió aventajado. Precisamente porque era más intuitivo, ¿no? Y ha sido más intuitivo de cara al usuario y lo ha hecho más popular. O sea, lo ha hecho mejor en ese aspecto, ¿no? Entonces creo que Drupal es bueno, pero si tienes que ya llevar un cierto nivel técnico, si tú quieres correr, aquí no puedes correr. Y quizá a nivel de administración, pues también necesitarás ciertos conocimientos que quizá no son tan fáciles de acceder como WordPress. Por ponerle un contra, otro, un pro, quizá sería que dicen por ahí, dicen las más lenguas que es más seguro. Yo entiendo que es más seguro porque es menos popular, lo que decíamos. Entonces no hay tanta gente intentando tumbarlo, ¿no? Así es, correcto, sí, sí. Si es verdad que ya hablando de un tema ya como programador y muy técnico, o sea, cuando yo lo veo por dentro, sí me doy cuenta que está mucho más ordenado, que está mucho más hecho para personas que programan, ¿no? Te digo nuevamente que tiene una profundidad mucho más compleja que a lo mejor WordPress, ¿no? Pero nuevamente, eso si tú quieres agarrar y bater el balón y empezar a jugar, WordPress. Y bueno, los números lo dicen, que realmente es así, ¿no? Sí, sí, sí. Y PrestaShop es un CMS muy orientado a tiendas online, que nosotros hemos trabajado con PrestaShop, tenemos bastante experiencia en PrestaShop. Y bueno, como para tiendas online, pues parece que es bastante funcional y bastante bueno, también con buenas herramientas de marketing y también con muchos plugins y que puedes instalar. Pero sí que es verdad que también tiene sus contras, ¿no? Sí, a mí PrestaShop se me hace como el iOS de los teléfonos, ¿sabes? O sea, que al final todo lo que quieras hacer, o sea, si tú quieres un módulo, hay que pagar. Eso sí. Hay que pagar. Es el modelo de negocio de PrestaShop. Es gratis, pero si quieres empezar a... Si tienes una tienda online, es muy fácil que tengas que empezar a meter herramientas, ¿no? Que te... Relacionadas con el marketing, con la jerarquía de los productos, con la personalización de las páginas y ahí tienes que pasar por caja. Sí, sí o sí. Si quieres hacer cualquier cosa, a menos que sepas, evidentemente, código, que esto también... Nuevamente, si tú quieres arrancar una tienda, pues podrás hacer lo básico. Pero si tú esperas ya empezar a tener otro tipo de prestaciones, vas a tener que pasar por caja. Y luego, yo creo que también como usuario o como una persona que está emprendiendo un negocio, a veces es muy frustrante. Si a mí, técnicamente, a veces me pasa de entrar y decir, ok, necesitamos que esta solución se haga de esta manera. Y yo meterme a ver las opciones que tenemos como plugins y ver 20, que son más o menos iguales, y decantarme por alguna, ya es súper agobiante, ¿no? Pues PrestaShop a veces pasa esto, ¿no? Que evidentemente también al negocio ser los plugins, pues va a haber muchísimos que te van a ofrecer lo mismo y tienes que tener mucho cuidado también con el que seleccionas. Entonces, también puede ser muy agobiante. En lo personal, también la experiencia que yo he tenido con PrestaShop sí me ha dejado como luces y sombras, ¿no? Por algún lado, todo lo que es la parte del stock, la parte de lo que es el flujo del e-commerce es bastante bueno porque está pensado principalmente para eso. Pero luego, en el tema de desarrollo, me han dado sensaciones negativas al ver datos que están como un poco más expuestos y demás. Que bueno, esto, evidentemente, a mí viniendo de la rama de informática, me denota una cierta inseguridad en cuanto a ese rubro, ¿no? A todo lo que es cubrir los datos y tratar de cuidarlos de una manera correcta. Sí, sí, sí. Pese a eso, pues bueno, es un CMS que funciona para tiendas online y para tiendas online de cierto calibre. O sea, igual que quizá el plugin de e-commerce, que es el más popular de WordPress, se te puede quedar un poco más cojo o quizá el proceso no es tan agradable o tan sólido. En cambio, en PrestaShop, pues se percibe un proceso mejor. Pero sí que es verdad que eso es una percepción del frontend, que quizá luego por detrás tú ves otras cosas que son más cuestionables. Sí, y normalmente las personas que decantan a tirar por PrestaShop o son porque no se van a salir de estas líneas del negocio o porque tienen un equipo de desarrollo atrás que te va a ayudar a mejorar todo ese tipo de hándicaps de la herramienta, ¿no? Que los va a potencializar y demás. O sea, como tú dices, hay empresas grandes que tienen PrestaShop. Correcto. Pero tienen un equipo atrás que los está asesorando, que los está ayudando, que les está mejorando la herramienta. Correcto. Entonces hay que tenerlo también en cuenta. Correcto. Bueno, pues buen análisis ya hemos hecho de los principales CMS. Ahora, bueno, estábamos hablando de la web, que es uno de los canales propios online más importantes que tienes que tener en tu negocio, pero no es el único. Hoy en día también hay otros canales propios online que puedes usar como herramienta de marketing, como escaparate, como porfolio, como captación de clientes, con muchos objetivos. Y estos canales no son otros que las redes sociales. ¿Quién mejor para hablar de redes sociales que nuestra amiga Paula, que es nuestra pequeña community manager senior máquina, que nos va a comentar a ver cómo enlazamos esto de las redes sociales y la web? A ver, Paula... Puede pasar. Puede pasar al... Ventanilla 1. A la ventanilla 1. Bueno, Paula nos va a comentar cómo enlazamos esto de la web con las redes sociales, las redes sociales con la web. Esto también depende de los embudos de conversión que tú tengas para tu negocio, qué quieres hacer con las redes sociales, si quieres llevar los usuarios de las redes a la web para que compren, por ejemplo, que es un camino muy habitual, o si quieres hacerlo al contrario, por ejemplo, puede ser que los quieras llevar de la web a las redes sociales porque ahí tienes una serie de contenidos que te interesa que vean, o, bueno, por lo que sea de tu modelo de negocio, quieres que el flujo funcione de esta manera, ¿no? A ver, Paula, ¿qué nos cuentas sobre este tema? Encantada de estar aquí otra vez. Echaba de menos el podcast. Y, bueno, os traigo... Como todos, como todos. Sí, ¿no? Vamos, legiones de fans escribiéndonos... Sí, 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 pero bueno... Un día no vamos. Tranquilos, tranquilos, que ya estamos para quedarnos, porque estamos en una nueva oficina, está todo muy guay ahora y tal. Pues bueno, os traigo tips, como has dicho, Albert, para dirigir a los usuarios de las redes hacia una web, y os digo algunos, y si tenéis algún a añadir, pues me lo decís. Vale, primero de todo, sobre todo, súper importante, súper básico, poner el link en las redes. Entonces, en Facebook pondremos el link en las publicaciones y, obviamente, en la descripción y todo. Y en Instagram, como no se pueden poner links, porque si le das no entra en la web, lo que haremos será poner el link en los stories. Entonces, también es importante crear hype. O sea, tenemos que decir que en la web encontrarán cosas que no hay en las redes, en este caso. Yo pensé que me querías decir que no hay en la web. A veces tampoco. A veces tampoco. Pásalo, pasa, pasa. Esa negrada. Esa negrada. Y ligado a esto, no explicarlo todo. O sea, también decir, sí, esto lo encontraréis en la web. Y así, pues, los redirigimos hacia la web. Y, finalmente, dar algún tipo de incentivo para entrar en la web. Es decir, si entras en la web, ¿qué beneficios tendrás? Es corrupción, Paula. No sé qué clase de beneficios, pero no sé qué incentivo podríamos hacer, si os ocurre alguno, pero dar como algo para entrar a la web. Entras en participar a un concurso, algo así. Pero bueno, para esto se necesita ya un poco de presupuesto, ¿no? Sí, supongo que también depende de lo que sirva tu web. Si es una tienda online, pues, obviamente, lo que vas a encontrar en la web es poder comprar, que es lo principal. Igual puedes encontrar códigos de descuento, bueno, una navegación más fluida entre los productos de la marca o los servicios de la marca, ¿no? Y si no, hay blogs, todo eso. Ah, sí, exacto. Bueno, una serie de recursos que, evidentemente, las redes no te pueden, no te pueden, no puedes encontrar ahí, ¿no? Decías del link en Instagram, bueno, también está el famoso link en bio, ¿no? De la bio de Instagram. Y, bueno, antes Instagram no te permitía poner links en los stories tampoco. Necesitabas unos seguidores. Ahora nos deja y encima nos deja como personalizarlos, es decir, no pondrás el link feo, ¿no? Como a veces hay algunas marcas que ponen el link largo, con números, letras, que no tienen ningún sentido, ¿no? Y ahora lo puedes editar y lo puedes poner, pues, yo qué sé, si hablas de receta de hacer pasta, pues, receta de pasta. Y un emoji cookie ya te queda bien. Y también en Facebook no permite hacer eso, pero hay Bitly, que es la plataforma para editar los links, que puedes tú personalizarlo como tú quieras, por lo tanto, pues, ya queda mejor, ¿no? Que no puedes serográficos estos. Claro, sí, 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 más amigado de palabras. Sí, más simpático. Claro, claro, claro. ¿Y qué nos dices? Y a la inversa, si quieres llevar el cliente de la web a las redes sociales, pues, ¿por qué te interesa? ¿Por qué tienes ahí, bueno, tu porfolio, por ejemplo, y quieres que lo vean en redes sociales? Bueno, al final, redes sociales es donde hay, normalmente, nuestro mayor público, ¿no? La gente quiere estar como actualizada sobre una marca o lo que sea. En este caso traigo dos, seguramente se podría añadir alguno más. Primero de todo, poner un extracto de las redes sociales en la web, es decir, poner el típico plugin que te sale, pues, visita nuestro Instagram, visita nuestro Facebook, eso yo creo que es importante. Y después también crear hype, o sea, un poquito como antes, pero en este caso crear hype hacia las redes sociales. Tendríamos estos dos, no sé si se os ocurre alguno. No, bueno, el tema del crear hype, ¿no? Siempre en redes sociales, como quizá tienen una periodicidad de publicaciones mucho más recurrente que en la web, pues, puedes jugar, que te vas a enterar de novedades, que vamos a lanzar primicias en redes sociales, que quizá, pues, en la web, pues, que tiene un flujo más estático, quizá, pues, no vas a conocer tanto, ¿no? O sea, tiene este componente más de novedad, ¿no? Es que yo soy más técnico, porque yo ahí no te puedo apoyar mucho, pero se oye bien, ¿eh? Sí, no, pero yo estoy de acuerdo con Albert, que al final, en Instagram normalmente, o Facebook, lo que sea de las redes, se publica bastante. Estás más actualizado en la web, al final, como hay todas estas movidas de la web y tal, si les van a actualizártelo cada semana, puede haber problemas. Bueno, las redes sociales son más sociales, ¿no? Sí, sí, sí. Los programadores somos más antisociales. Efectivamente, efectivamente. Eso es lo que pasa. Bueno, pues, sí, pues, esto sería la jugada, ¿no? O sea, es decir, hay maneras, evidentemente, de dirigir a los clientes, pues, a las redes sociales o a la web. Solo tienes que pensar un poco para qué quieres hacerlo, lo primero, que todo, ¿no? Porque a veces te puedes obsesionar, no, es que no quieres mandar a Instagram, pero ¿para qué? Si no lo necesitas para nada. O entonces no lo hagas. Pero si realmente lo necesitas por tu modelo de negocio, pues, hay técnicas y hay herramientas, como las que acaba de comentar Paula. Y no sé, algo más a comentar. Es que es este agosto aquí, ¿no? Pero ya tendríamos que ir cerrando el chiringuito. Para mí, viendo esto que tanto comenta Paula como yo, que soy más técnico, si te das cuenta que las empresas como es la nuestra nacen por esta necesidad, ¿no? De que muchas veces, es que son tantas cosas las que tienes que tomar en cuenta, que es imposible que no se te vaya algún tema, ¿no? Entonces, nuevamente, yo trabajando aquí, pues, hay cosas que ya en marketing, pues, yo no me meto. No te puedes preocupar de todo. Exacto, exacto. Bueno, aleja para los que nos escuchan. Dedícate a llevar tu negocio y contrátanos a nosotros para que te llevas a marketing. Pues, haz el incentivo al ver un cupón de descuento. Claro, claro. Les tapa una botella, algo. Bueno, es que no nos quieren patrocinar. Entonces, no tengo ninguna botella para abrir. Pero ya llegará, ya llegará. Luego se van a pelear. Sí, 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 eso es verdad. Apuntad esas palabras. Tiempo al tiempo. Sí, 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 es verdad. Pues nada, nos vemos en el siguiente podcast. Ya sabéis que, como hemos dicho, una web es una herramienta que te da un gran poder y, como decía el sabio, un gran poder. Conlleva una gran responsabilidad. Eso es. Con lo cual, pues, bueno, piénsatelo web. Piénsatelo bien. Piénsatelo web. Piénsatelo web antes de empezar una web. Bueno, y nada, nos vemos en el siguiente podcast. Gracias por escucharnos. Ah, y por cierto, si cualquier cosa, si alguien quiere participar, criticarnos, contar las mentiras que ha contado Paula ahora aquí con estos tips que se ha sacado de la manga, todo eso. Se quiera debatir un poco. Se quiera debatir un poco y tal, pues nos puede escribir a nuestro mail de aporta.lalón.com. Y nos vemos en dos semanas. Hasta la próxima. ¡Hasta la próxima!